Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Todititos traicioneros Amores hay, cariños hay Todititos ilustreros El aguagal es el lugar Solo sabe mi sufrimiento El papayal es el lugar Solo sabe mi tormento Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie se apareció Oye, éxito de la típica Suelta la cheche Oye, baila con la típica Se acabó y no vuelva más Otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad De mujer, vacía a mujer Mucha pena Tú me das Tú me das El amor no es falsedad El amor es la verdad No es vanidad Yo no soy Yo no soy Como quieres que seas tú Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Otra vez Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Josué Josué Hasta las seis de la mañana Pero con quién Baina con la típica ¿En dónde? Aquí Y vuelve a traer Hasta las seis de la mañana Y acabó y no vuelva más Otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad De mujer, vacía a mujer Mucha pena Tú me das El amor no es tu acenda El amor es la verdad No es vanidad Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Como dice Yo no soy Como quieres que seas tú Cumbia Entiendo El amor de otra manera Cumbia Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera El amor de otra manera Josué Baina con la típica ¿A qué hora? Hasta las seis de la mañana ¿En dónde? ¿Aquí? Y sigue, sigue, sigue Otro éxito de la típica Hasta las seis de la mañana Baina con la típica Baina con la típica Baina con la típica ¿Cómo quieres que yo dé amor? Si en mi vida no tuve calor Solo rencor La gente dice que no tengo nada Y mi padre dice que no valgo nada Y a veces piensa que soy vagabundo Ah, 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 ah Una oración Rezando estoy Escúchenme Tiene mi canción A ver, todos ahí en su pantalla Vamos a cantar fuerte El cuero de la típica ¿Cómo dice? Aunque todos digan Que no te convengo Ah, 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 ah Porque nada digo Porque nada tengo Ah, 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 ah Aunque todos digan Que no tengo, tengo Ah, 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 ah Y en el piano ¿Quién, quién, quién, quién? El pianista Pintala de negro Y me acojaron Sabrosito Ahora vamos a dar todos Ahí en su pantalla Una vuelta sexy todos Venga, una vuelta sexy Ahí Sexy 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 ¿Cómo quieres que yo dé amor? Si mi vida no tuve ganas Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Ah, 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 ah Y tu padre dice que no valgo nada Ah, 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 ah A veces piensan que soy vagabundo Ah, 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 ah Esto suena así Que todos digan que no tengo un vengo Ah, 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 ah Que nada digo porque nada tengo Ah, 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 ah Que todos digan que no tengo, tengo Ah, 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 ah Hasta las seis de la mañana ¿Con quién checha? Baina con la bíblica Baina va Baina con la bíblica 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 Baina con la bíblica